Consum abre en Vila Marsant su quinto supermercado ecoeficiente del año La Cooperativa Valenciana alcanza los 434 establecimientos en la comunidad entre tiendas propias y franquicias de Charter Consum abrirá este jueves en Vila Marsant, Valencia, su quinto supermercado ecoeficiente del año. Esta tienda, ubicada en la calle San Antonio, número 21, ha supuesto la creación de 40 puestos de trabajo especializado, en su mayoría procedentes de la localidad, y consume un 40% menos de energía que uno convencional, según ha informado La Cooperativa en un comunicado. Con esta nueva apertura en Vila Marsant, Consum alcanza los 189 supermercados propios en la provincia de Valencia y un total de 434 en la Comunidad Valenciana, entre tiendas propias y franquicias Charter. El nuevo Consum, el primero que abre la cooperativa este año en la provincia de Valencia, tiene 1.325 metros cuadrados de superficie y un horario de atención al público de lunes a sábado de 9,00 a 21,30 horas.